Hola chicas, chicos, os traigo la resolución del sorteo de la paleta de Mirlands que sorteaba en el vídeo de presentación de los nuevos cosméticos de Mirlands. Así es que, nada, vamos a ver quién es el afortunado o afortunada. El ganador o ganadora tiene que ponerse en contacto a esta dirección de correo electrónico y me tiene que decir nombre completo, edad, también me tiene que decir su dirección completa para poder enviarle el premio. Vale, pues ya estamos aquí en la página de vídeo, hay 59 comentarios, voy a coger el link y lo voy a copiar y nos vamos a la página YouTube Random Comment, pego el link y voy a cargar los comentarios. Vale, ya están cargados, a ver si lo veis ahí. Eso es. Así es que ahora vamos ya a elegir a la ganadora. ¡Mucha suerte! Pues, mira, Sonia Sanz, además es que me alegro muchísimo que te toque porque eres súper fan, me sigues en Instagram y me sigues en muchos otros sitios y pone... Hola Inma, me encantó el review, soy Sonia Sanz de Madrid, 42 años y me gustaría probar la paleta que sortea, sabéis si hay suerte. La brochita tiene muy buena pinta y hay un colorete que me ha llamado especialmente la atención. Besazos, no me pierdo ninguno de tus vídeos. Pues, Sonia, me alegro muchísimo que te haya tocado a ti precisamente el premio. Enhorabuena y escríbeme un correo donde te he dicho al inicio del vídeo, ¿de acuerdo? Pues, nada, muchas gracias a todas por participar y os recuerdo que en breve va a haber otro sorteo en Instagram y espero que estéis muy muy atentas. Muchas gracias, hasta luego.